Queremos invitarlos a que participen todos este viernes a las 7 y 30 de la noche en el Teatro de la Institución Educativa Nuestra Señora del Pilar que vamos a hacer la Noche de Talentos. Los jóvenes de la Pastoral Juvenil se han querido unir para expresar todas las capacidades que ellos tienen en servicio de la comunidad para demostrar que tienen grandes talentos los cuales ofrecen y que nosotros a veces no conocemos o somos poco conocedores de esa realidad. Es una actividad que prepara la Pastoral para con ella invitar a nuevos jóvenes a que se hagan partícipes, a que descubran los elementos fascinantes que tienen cada uno de esos jóvenes. De igual manera es para invitar a la comunidad a que reconozca que nosotros en la Pastoral también hacemos diferentes actividades no simplemente es como muchos dicen rezar, no es querer integrarlos a todos en diversas obras y en diversas acciones para que así crezcamos como personas, como humanos, pero sobre todo como cristianos. Esta invitación está dirigida a toda nuestra comunidad de Guatapé y a todos los que ven nuestro canal, la invitación para que participen en esta noche de talentos el viernes a las 7 y 30 en el teatro del colegio. El costo de la boletería es a 2 mil pesos y los pueden conseguir con los jóvenes de la Pastoral. Ellos son los encargados de manejar la boletería para así con esa misma boletería pagar las actividades y los materiales que se van a requerir para esta actividad.